Bueno, seguimos acá en otro capítulo de la otra orilla, como lo decíamos hace un ratito. Tenemos una última encuesta que ha salido en el mes de octubre, que lo hace obviamente Giabones y Asociados, que tiene que ver con una realidad de la ciudad de Buenos Aires y la provincia, porque estos grupos generalmente miden solamente la ciudad y la provincia de Buenos Aires, pero marcan una tendencia de lo que puede llegar a estar pasando de cara a las elecciones generales del 14 de noviembre de este año. Es un estudio de opinión, no sé si lo podemos poner en la pantalla para que lo vaya viendo la gente. Lo primero que vemos es un estudio de imagen de algunas de las figuras más importantes que tiene la política argentina, o bueno, los que mayormente son conocidos, o por lo menos están expuestos, que tiene que ver con Patricia Burlich, Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. De encuesta, bueno, podrán ver los que no están en la radio, se los cuento. Es una torta, de alguna manera, o una línea que configura cada uno, donde tenés cuatro conceptos, en verde una imagen positiva, en violeta una imagen regular, en rojo obviamente una imagen negativa, y una imagen que dice no lo conozco, no sabe, no contesta, que tendría que ver con un celeste en ese color. Lo que marca esto es que hay los políticos en general, la política en general, más allá de que sabemos que está devaluado, tiene una imagen negativa altísima. A ver, el que encabeza obviamente esta imagen negativa, empezando el informe de abajo para arriba, es Alberto Fernández, nuestro presidente de la Nación, que tiene un 69,8% de imagen negativa, un 13,6% de imagen regular y un 15,8% de imagen positiva. O sea, un 16% de imagen positiva y un 70% de imagen negativa. Pongámosles que toda la imagen regular sea de última buena, tiene un 30% de imagen positiva y un 70% de imagen negativa. En el mismo sentido está Cristina Fernández Kirchner, que tiene un 72,9% de imagen negativa, pero un poquito mejor la imagen positiva. La jefa de lo que es el kirchnerismo hoy por hoy, tiene un 20,8%, un 21%, y bueno, 5,3% dice que no sabe. Mauricio Macri, también alta imagen negativa, 43,2% contra 28,6% y un regular muy alto, 27,1%. Lo mismo pasa con Rodríguez Larreta, que en este caso ya a los dos dirigentes mejores posicionados, tienen que ver con 39,8% de imagen positiva, 22,4% regular, 33,8% negativa la de Horacio Rodríguez Larreta. Habría que ver cómo ese regular nunca me gustó a mí en los datos de opinión. No hay un regular, hay un regular bueno, hay un regular malo, pero vamos a ver. Y Patricia Burrich, que la verdad que sorprende, con una imagen positiva del 53,9%, una imagen negativa del 30% y una imagen regular del 12,4%. Esto que estamos viendo es un informe calentito, que salió hace dos días, o un día y medio, no, 22 horas, mejor dicho que lo levantaron, y que tiene que ver cómo la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires están teniendo la imagen los candidatos. Si seguimos ese informe, obviamente hay una pequeña introducción de quien es el director de Giavone y Asociado, que es Jorge Giavone, pero acto seguido, después de eso, empiezan las preguntas duras y a las cuales me quiero referir. Resulta que, ahí está, la primera. ¿Qué cree que sucederá durante el 2022 con el desempleo? La pregunta era esta, y la respuesta era, ¿habrá más trabajo? ¿Habrá menos trabajo? ¿Habrá igual trabajo? Bueno, la gente, en su gran mayoría, piensa en un 61,1% que va a haber menos trabajo. Realmente muy preocupante. Seguimos la encuesta, y sí, ¿qué sucederá con la inflación durante el año 2022? Tiene toda expectativa de la gente con respecto al presente que vive de cara al futuro, ¿no? La inflación va a ser mayor que en el 2021, el 71,2%. La inflación va a ser igual que en el 2021, el 12, y, digamos, los ilusos, para decirlo en términos estrictos, la inflación va a ser menor que en el 2021, el 9,2. ¿Llega a ser así el 9,2? Bueno, la verdad que me parece que es bastante difícil. Es decir, seguimos con esta encuesta, hemos hablado recién del trabajo, hemos hablado de la inflación, ahora de la pobreza. ¿Qué cree que sucederá durante el 2022 con la pobreza? ¿Habrá más pobres? El 74,1%. ¿Habrá igual cantidad de pobres? El 9. ¿Y habrá menos pobres? El 11. ¿No lo sabe? Bueno, el 5,4. Otra vez, niveles alarmantes de lo que es la expectativa de vivir en Argentina, o por lo menos de vivir en Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, pero si uno hace una proyección a las grandes urbes de otras provincias, y te puede dar algunos indicadores, capaz que menos, ¿no? Porque habría que verlo si en el interior se vive peor que en la provincia de Buenos Aires. O en Capital Federal, que Capital Federal tiene un montón de recursos. Seguimos con esta encuesta. Ya un dato más político, o sea, de las tres cuestiones que vimos, que era desempleo, que era inflación, que era pobreza, las tres la gente cree que vamos a estar peor en el año 2022. ¿Cómo cree que serán los resultados de las elecciones legislativas generales de noviembre comparada con las PASO? Creo que el Frente de Todo va a ganar las elecciones, el 13,6. Creo que el Frente de Todo va a mejorar, pero no va a ganar el 18,5. Creo que los resultados van a ser iguales de las PASO, el 20. Y creo que el Frente de Todo va a perder por mayor diferencia el 46,7. La verdad que todos los escenarios, salvo el primero, dan como perdedor al Frente de Todos que gobierna la Argentina. Seguimos con esto. Y este es un mapeo de lo que la gente expresa de manera espontánea. ¿Cuál es el primer, principal problema de la corrupción? Digo, de la Argentina. ¿Cuál es el primer problema de la Argentina? La corrupción. La corrupción. El segundo, la inflación. El tercero, el desempleo. La inseguridad, el kirchnerismo, la economía, los políticos. El peronismo, la pobreza, el gobierno, Cristina Fernández, la oposición, el desgobierno. A ver, otra vez, margen de error del 2%. Dice acá, la corrupción y la inflación siguen siendo los problemas de la Argentina creo que de los últimos 20 años, 30 años, digamos, 37, 38 años. Hoy se cumplen 38 años del triunfo de Alfonsín. Y seguimos con estos valores muy altos. A la otra placa, usted, ¿votaría usted por Alberto Fernández si se presentara la reelección? Sí, sí, seguro lo votaría. El 14,3%. Quizá no lo votaría. Quizá lo votaría, pero el 15%, poner un 30%. Y el 69,6%, no, nunca lo votaría. Contundente, con un nivel de no sabe, no contesta, muy bajo. La gente tiene decidido que este presidente, lamentablemente, no está haciendo las expectativas de lo que él quiere. La última, creo que estamos en la última. No, faltan varias más. ¿Cuál es su posición respecto al frente de todos? Quiero que gane la elección en el 2021, el 22. Quiero que pierda la elección en el 67. Me da lo mismo el 9. Seguimos. ¿Cuál es su posición con respecto a Juntos por el Cambio? La otra placa, ¿vale? Ahí está. Quiero que gane la elección en el 48. Quiero que pierda el 32. Me da lo mismo el 18. Ahí, un poquito más. Me parece que la grieta en esto se nota un poco también. También la gente está volcada a darle una bala a la oposición con respecto a quien gobierna actualmente la Argentina. Y miren esto, porque esto es increíble lo que viene. Se midió cuál es la opinión que tiene Alberto, de Alberto Fernández, del ministro de Seguridad Alberto Fernández, la gente. ¿Y cuál es lo primero que apareció? La palabra, mafioso. La segunda, corrupto. La tercera, narcotraficante y delincuente. La cuarta, incompetente. Capaz, ahí aparece. No sé, impresentable. Nefasto, mentiroso. Sorete, inepto, títeres. Una serie de calificativos, la verdad. El ministro Fernández que va a tener que irse a lavar a algún agua bendita para poder recuperar un poco de credibilidad ante la gente. En base a esto, dejamos esta placa, la última que está ahí. Está claro de que la percepción que tiene gran parte de donde se concentran mayormente los votantes, la provincia de Buenos Aires y la capital federal concentran un número importante de votantes, siempre en desequilibrio con el interior, con el mal llamado interior, porque el resto de las provincias también tienen sus actividades, pero hay una desilusión, hay una falta de expectativas al futuro, hay incertidumbre. Si uno cree que realmente la pobreza va a aumentar, que va a haber menos empleo, que la inflación va a seguir peor y que la situación económica va a estar peor, es porque realmente hay poca expectativa de que este país salga adelante. Y eso lo tenemos que revertir, entre todos lo tenemos que revertir, pero lamentablemente no encontramos la manera hace mucho tiempo de poder hacerlo. Habrá que hacer algún tipo de unidad nacional, como le dicen ahora, o toda la vida se ha hablado de esto también, no lo digo por ahora, sino que en esta coyuntura se está hablando de nuevo de pactos entre la oposición y el gobierno para salir adelante, pero realmente estamos dejando a la Argentina que se hunda, con niveles de ingreso muy bajos, con devaluaciones constantes de la moneda, con emisiones que afectan claramente al bolsillo del argentino, y con un problema caótico de empleo, inflación, muy grande. A ver, la expectativa para el que viene de afuera, yo tengo un montón de plata para invertir, y digo, mirá, me conviene invertir en Argentina porque la diferencia de cambio hace que con dos dólares yo resuelva un montón de cosas. Sin embargo, no vienen. ¿Qué es lo que ven que no vienen? Si nosotros somos a hoy por hoy un país muy barato, vamos a comparación con tipo de cambio que tenemos con países limítrofe, y realmente tenemos una ventaja competitiva en términos del costo laboral y el costo en general, que no tiene ningún otro país, salvo Venezuela, que es un Estado fallido, pero nosotros tendríamos que tener una posibilidad de recibir inversión y a roletes, si no, mirá, nos conviene invertir en Argentina, consigo lo mismo que me sale, pero la seguridad jurídica, el clima antinegocio, la cantidad de impuestos que tenemos, las dificultades para liquidar divisas, todas las problemáticas que traen hacen que realmente no sea un país viable para las inversiones que hoy por hoy estamos necesitando, para poder generar trabajo y poder generar riqueza y que la Argentina vuelva de nuevo a su senda de crecimiento. Esto que mostró el informe de Giabone y Asociado, es una fotografía del mes de octubre de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad, que se proyecta obviamente como todas las cosas que pasan hacia el país, y que tiene que ver con la falta de expectativa que tenemos los argentinos de creer que nuestro futuro va a ser mejor. Y eso hay que empezar a revertirlo el 14 de noviembre. Con esto terminamos la otra orilla, ha sido un gusto, nos ha quedado fuera los Aperos Macri, pero no va a faltar oportunidad para contarlo la semana que viene.